Saludos amigos de TicoDeporte.com ¿Qué tal? Les saludamos acá desde la ciudad de Nueva Jersey donde la selección nacional de Costa Rica pues ya arribó hace pocas horas acá a la ciudad una ciudad que la recibió con bastante calor, unos 32 grados y que almorzó la delegación de Costa Rica inmediatamente se trasladó al entrenamiento acá a una escuela local bastante bonita hubo noticia porque bueno, dieron declaraciones Ulises Segura y también Rodney Wallace donde dijeron que no quieren que se confunda las declaraciones de varios miembros del cuerpo técnico donde dijeron que esta copa oro no es prioridad en el calendario pero eso no quiere decir que Costa Rica no venga a buscar ese ansiado título e inclusive Rodney Wallace aseguró que la selección nacional de Costa Rica es favorita y que todas las demás selecciones así lo saben, veamos la información nosotros estamos enfocados en llegar y hacer las cosas bien en este torneo y en este torneo y tratar de ser campeones esa es la meta de nosotros y en eso estamos trabajando somos uno de los favoritos, lo sabemos y otros equipos también lo saben yo creo que también la mente de nosotros está en septiembre que es la eliminatoria, lo más importante era el mundial pero como decía yo creo que no se puede dejar de lado un torneo que a pesar de que se habla mucho es un torneo prestigioso que Costa Rica nunca lo ha ganado así que es una opción para estar en la historia nuevamente el grupo lo sabe así que yo creo que aquí todos venimos mentalizados porque somos de mente ganadora y obviamente que vamos a ir por el título aparte de que decís que traemos una muy buena base de la eliminatoria donde se pueden hacer grandes cosas esto es todo por hoy amigos en el primer día de concentración de la selección nacional de Costa Rica para esta Copa Ahora 2017 nosotros viajamos gracias al gentil patrocinio de Clubes Avianca y un gran agradecimiento especial también a Living Sportwear que es quien nos viste los invitamos para que sigan toda esta cobertura de la Copa Ahora a través de nuestras redes sociales y por supuesto en ticodeporte.com donde tendrán todas las incidencias de partidos en vivo, estadísticas en tiempo real en nuestro Gamecast los invitamos